Solo vengo a animarte y a decirte de parte de Dios Que las mejores batallas Dios se las da a sus mejores guerreros Y yo quisiera saber cuántos guerreros y guerreras hay aquí Me queda un minuto, levante sus manos Te dejo con esto, ¿vale? Prohibido rendirte Abandonar la batalla y tirar tu espada es de cobardes